La recuperación de este producto forestal maderable se realizó por el trabajo de inteligencia que realizó el personal de la Dirección del Medio Ambiente y la Policía Nacional. En este fin de semana pues estaban haciendo el seguimiento de una boya de madera que estaba pues acoderándose en la quebrada de Manantay. Sin embargo pues se ha hecho el seguimiento, las coordinaciones respectivas del caso con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, el personal técnico de la Gerencia Forestal y de Fondo Silvestre y se pudo intervenir pues un aproximado de 4.000 pies tablales de madera de la especie C, una especie de alto valor comercial, ya que estamos hablando pues aquí en el mercado local, su precio estaría pues este... En unos 40.000 nuevos soles aproximadamente y esto pues se puede incrementar en un 30-40% en el mercado nacional. En dicha diligencia participó el representante de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, personal policial de la Dirección del Medio Ambiente y personal técnico de la Gerencia Forestal, quienes tuvieron que utilizar una canoa para llegar hasta la madera intervenida. El cedro se encuentra protegido por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flor y Fauna Silvestre, por lo que tiene un alto valor comercial en el mercado. Bueno, nosotros venimos trabajando con la trazabilidad, el origen legal y la competitividad del recurso forestal maderal, pero sin embargo existen personas que no quieren cambiar de actitud, frente a eso creo que las estrategias que se vienen dando de manera conjunta y articulada pues vienen dando resultados y nosotros en ese accionar nosotros vamos a fortalecer mucho más nuestro potencial en el tema de la fiscalización y control de la madera. Todo producto forestal intervenido es trasladado a los almacenes de la Gerencia Forestal para su posterior transferencia a las entidades que lo requieran. En esta oportunidad, los sujetos que trajeron esta madera se dieron a la fuga al ver la presencia de la Policía del Medio Ambiente.